Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a calcular miren la variación porcentual con dos métodos diferentes dos fórmulas que en realidad están muy sencillas y aparte de eso también le vamos a sacar su promedio anual en porcentajes bien también vamos a calcular lo que vendría a ser el porcentaje de crecimiento anual compuesto con una fórmula ok ya lo vamos a ver y por último también vamos a calcular la tasa anual de crecimiento acumulativa bien vamos a comenzar con esto pero antes si gustas como digo en todos los vídeos puedes descargar este archivo para que tú puedas practicar mirando este mismo vídeo bien el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bajo un poquito y ahí vas a encontrar la dirección url bien vamos a comenzar con esto ahora sí y vamos a calcular miren con el primer método la variación porcentual no pero en sí que es una variación porcentual miren la variación porcentual es el aumento o también podría ser la disminución de una cantidad expresado pero en porcentajes lo que vamos a hacer acá para poder calcular la variación porcentual es básicamente comparando dos periodos no en este caso vamos a comparar el periodo 2016 con el periodo 2015 si ha aumentado o ha disminuido pero ojo esto lo vamos a aplicar con un porcentaje no el porcentaje no necesariamente tiene que ser positivo no también puede salir negativo si es que ha bajado en este caso el número de ventas bien vamos a calcular nuestra primera variación porcentual miren en el primer dato o también conocido como el primer periodo que es el año 2015 siempre va a ir el número cero porque porque no podemos comparar ese 2015 con el año 2014 porque no existe un registro no entonces en conclusión el primer registro siempre va a ir en el número cero ahora lo que vamos a hacer es comparar el 2016 con el 2015 bien vamos con el primer método vamos a poner igual a ver perdón perdón vamos a poner igual y abrimos paréntesis lo que vamos a hacer es miren seleccionar acá el segundo valor el segundo periodo y le vamos a restar al primer periodo ok luego de eso cerramos paréntesis y ahora nos toca dividir miren entre el primer periodo simplemente presionamos center y acá tenemos miren nuestra primera variación porcentual pero necesitamos expresarlo en porcentaje necesitamos cambiarlo a porcentajes para eso vamos a ir a la pestañita inicio y a la derecha dice acá más o menos en el centro número ok general y ponemos porcentaje un clic acá miren que me arroja el 0.64 por ciento eso quiere decir que del año 2015 a del año 2016 ha aumentado en un 0.64 por ciento el segundo método sería muy parecido también con fórmula miren ponemos igual abrimos paréntesis pero ahora nos toca este valor dividirlo miren dividirlo entre el primer valor ok o sea el valor del año 2016 entre el valor de ventas del año 2015 cerramos paréntesis y le restamos menos uno miren este es el segundo método presionamos enter y nos arroja exactamente lo mismo miren acá tenemos vamos a cambiarlo acá un clic y le ponemos por acá donde está porcentaje miren ahí tenemos las dos fórmulas si quieren agregar o quitar decimales acá donde dice porcentaje miren acá hay dos opciones aumenta los decimales miren voy a bajar un poquito voy a bajar un poquito miren si quieren aumentar los decimales ahí lo tenemos si quieren aumentarlo pero vamos a dejarlo en tres decimales para este ejemplo un clic acá y vamos a aumentar los decimales nuevamente en tres decimales bien si queremos aplicar a todo simplemente dos veces clic miren ahí está acá también dos veces clic el último no vale vamos a eliminarlo y miren que acá tenemos una disminución no eso quiere decir que del año 2000 de 2019 al 2020 ha disminuido las ventas en un 46.33 por ciento no se ha caído se podría decir para calcular el promedio es más fácil aún simplemente igual promedio miren igual poner la función promedio y seleccionas todo el rango no cierres paréntesis en terminen en conclusión en todo este periodo de años hemos tenido un aumento de 8.19 por ciento bien lo mismo acá igual promedio abro paréntesis seleccionó todo y cierro paréntesis enter ahí lo tenemos el mismo resultado no te olvides que tienes que seleccionar esta celda y acá tienes que cambiarle a porcentaje aunque hay porcentaje lo mismo acá un clic y le cambiamos a porcentaje bien ahora si vamos con el porcentaje de crecimiento anual compuesto miren la tasa de crecimiento anual compuesto es un término específico de negocios e inversión para la ganancia anualizada lisa de una inversión sobre un periodo dado bien miren para calcular este porcentaje de crecimiento anual compuesto nuevamente redondeando la palabra necesitamos de una fórmula miren esta fórmula que estamos observando ya está establecida ok no le estamos inventando por ejemplo voy a acercar un poquito más miren el 19.500 vendría a ser el valor final el 10.000 vendría a ser el valor inicial y todo esto le elevamos miren todo esto le elevamos a 1 entre el número de periodos menos 1 y al final le restamos el menos 1 bien esto lo tenemos que se podría decir expresar en excel como haríamos miren vamos a hacer lo siguiente yo voy a abrir acá un blog de notas a ver le voy a abrir un blog de notas esta fórmula como les digo ya está establecido yo lo descargue de internet para poder se podría decir calcular el porcentaje de crecimiento anual compuesto no miren podemos igual y acá abrimos un paréntesis dos paréntesis el valor inicial ok le vamos a restar entre el valor perdón acá es el valor final perdón le vamos a dividir entre el valor inicial bien bien es estos dos que ven acá es el 19.500 entre 10.000 no todo esto cerramos paréntesis y para elevarle miren al exponente vamos a tener que utilizar miren el acento circunflejo lo que estamos observando o el gorrito este este que estamos viendo acá si no sabes cómo hacerlo no te preocupes en realidad no es nada difícil presionamos la tecla alt miren acá tengo mi teclado esta tecla al que está a la izquierda de la barra espaciadora y luego de eso presionamos el número 94 94 ok miren acá lo tenemos este acento circunflejo que es el al 94 bien y de esa manera miren nosotros le vamos a elevar vamos a poner acá un paréntesis y le vamos a poner el número 1 ok acá está el 1 que estamos viendo encima le vamos a dividir en este caso mire ponemos abrimos paréntesis cerramos paréntesis entre el periodo miren entre el periodo el número el número de periodos menos 1 ok menos 1 al final cerramos paréntesis y ponemos menos 1 toda esta fórmula que estás observando acá miren es lo que estamos viendo en este ejercicio ok solamente lo de arriba miren valor final valor inicial elevado al exponente un tercio acá tenemos 1 dividido entre el número de periodos menos 1 ese 3 es el número de periodos menos 1 y al final menos 1 bien ahora sí vamos a llevarlo acá vamos a llevarlo acá a excel miren el valor final el valor final sería cual el 150 pues no eso sería la celda c11 lo podríamos poner a cambiar le vamos a poner ok la c11 del perdón la c11 todo eso le vamos a dividir entre el valor inicial el valor inicial está acá miren este es el valor inicial la c3 la c3 valor inicial valor final la c11 ok c3 entonces ponemos acá el c3 miren valor inicial le voy a pintar de un color valor inicial y acá el valor final ok acá lo tenemos valor final entre el valor inicial todo esto le vamos a elevar a uno entre miren el número de periodos cuántos hay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok hay 9 miren 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ok entonces ponemos acá el 9 pero como le vamos a restar miren a ver perdón 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 pero como le vamos a restar acá el menos 1 sería 8 ok le estamos restando el primer valor que es el año 2015 acá entonces sería el número 8 bien y eso sería toda la fórmula vamos a copiar control c vamos a expandir y le vamos a pegar acá miren acá está enter a ver hay un error le damos sí y lo tenemos de la siguiente manera no le vamos a poner acá a ver porcentaje y listo bien ahí lo tenemos a ver no sé cuál ha sido el error no sé cuál ha sido el error a ver acá cierra acá cierra acá cierra si falta un paréntesis ok falta un paréntesis acá me parece a ver nuevamente acá cierra acá cierra si me faltó paréntesis a ver vamos a ver si hay que dar control se vamos a pegar por acá enter y miren si faltó un paréntesis ok al final faltó el paréntesis acá acá al final faltó el paréntesis de acá tres paréntesis no o si no pueden eliminar también esos dos paréntesis no hay ningún problema bien faltó un paréntesis con lo primero que hicimos ahora sí ya tenemos el mismo resultado y esto vendría a ser el porcentaje del crecimiento anual compuesto miren acá para la tasa anual de crecimiento acumula acumulativa perdón lo tenemos que hacer con una fórmula vamos a poner acá miren seleccionamos la celda a ver vamos a poner en el centro y dos veces clic vamos a poner igual llamamos miren a la función tasa abrimos paréntesis a ver a ver a ver si acá está mire ponemos igual tasa abrimos paréntesis y nos vamos acá mire acá donde está la barrita de fórmulas acá el fx insertar función un clic para ayudarnos ok para que les aparezca en los argumentos de función el n per vendría a ser el periodo el número del periodo menos 1 nuevamente el número del periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menos 1 que es el 0 que no lo tomamos en cuenta va a ser 8 ok ese es el n per luego de eso tenemos el valor inicial pero el valor inicial va a ser negativo porque porque es el primero y es cero lo seleccionamos negativo ok porque es el primero y el vf es el valor final ok que va a ser el último dato este simplemente aceptamos y miren tenemos acá el 6 por ciento y de esa manera ya calculamos la variación porcentual variación de dos métodos diferentes porcentaje de crecimiento anual compuesto y tasa anual de crecimiento acumulativa bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo comenta este vídeo para yo responderte y así ayudarte conmigo serás acá no te olvides de comentar si necesitas alguna ayuda y por supuesto suscríbete al canal El Tiro Tech nos vemos hasta la próxima y y y y y y